Mi nombre es Giancarlo Gómez, soy estudiante de Ingeniería en Diseño Industrial del Tecnológico de Costa Rica y mi emprendimiento se llama Atomic Monsters. Es un proyecto que lo que busca es facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la química dentro de los colegios del país. Wiley lo que busca es fortalecer el empoderamiento de los jóvenes y los encadenamientos entre proyectos de carácter social, buscando un impacto positivo en la región y un mejoramiento de las oportunidades de los habitantes. Gracias.